Descarga Fútbol Connect La Escuela de Fútbol Pablo Robledo del Estado Cogedes te invita a compartir tu talento con el mundo. Descarga Fútbol Connect Con la aplicación de Fútbol Connect puedes compartir fotos, videos, saber los resultados de tus equipos favoritos, enterarte de las últimas noticias del balompié, tener amigos y mucho más. Descárgala ya en tu teléfono inteligente, Android o iPhone. Trae tu talento a Fútbol Connect y compártelo con el mundo.